Música Bien señores, en un momento en que se van a discutir los incentivos a los diferentes sectores económicos que se benefician, es justo a oír esos sectores y una de las causas por las que hemos invitado a don Antonio Marte, que es presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, y yo porque más carga al pobre, a la ciudadanía, es penoso. Y yo siempre he dicho, nosotros, un transporte entre más barato es, más pasajero tiene. ¿Por qué? Yo recuerdo que antes cuando cobrábamos 25 centavos y medio pesos, y aquí a Santiago había, eran muchas guaguitas. Ahora son menos, porque hay menos pasajeros, porque el transporte es más caro. Ahora bien, yo siempre he dicho que con una reforma hay que tener cuidado para que el pobre de este país no sea el único que cargue con la reforma. Entonces, antes de tomar decisiones, el gobierno debe evaluar, sentarse, pensar qué va a hacer. Entonces, mira, en el 2014, que de ahí para acá, el gobierno no se ha sentado con el sector de transporte, evaluar los costos operacionales, el transporte le dio al Estado Dominicano 48 pesos con 17 a ellos, y a nosotros nos daba 55 y pico. Pero patamos los 48, donde yo insistía, en que el gobierno eliminara los subsidios de los combustibles. Pero que yo quería en ese momento, porque una cosa que el gobierno a veces se pierde, es que con quienes vocean y con quienes plantean las cosas, la realidad del asunto, los que tenemos el doble, los que estamos clavados. Entonces, si el gobierno retira un pírico subsidio que tiene el sector de transporte, el gobierno, antes de que el pueblo cargue, con la consecuencia, debe sentarse con nosotros, para discutir de dónde va a salir. Ahora, yo le tenía propuesta al gobierno, y yo le decía al gobierno, vamos a ser como en otros países, vamos a crear bonos empresariales, donde cada empresario le dé un bono de transporte al empleado que tiene, para que lo movilice, para que el Estado no tenga que cargar con ese diferencial. Esa fue la propuesta que yo llevé. Porque en este momento, hablar en este país, de que el transporte debe llegar a 48 pesos, por ejemplo, eso es algo criminal, nosotros estamos montando a 25 y a 30 pesos. Oye, eso es algo criminal, entonces eso no se puede plantear, porque cogería candela el país. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Yo he planteado varias veces en este programa, el gobierno debe retirar todos los subsidios, todos, todos. Si el gobierno le retira el subsidio a la Barrigoya, a la Odebrecht, a toda la zona franca, a los hoteles, a los industriales, a nosotros y todos. ¿Qué pasa? Pagamos gasoil, tú pagas gasoil a 104, en este momento, porque tú le estás pagando un subsidio a nosotros y a esos empresarios, tú pagarías 104 pesos por cada galón hoy. Pero así es que está, o sea, lo que dice... A 140. ¿Porque está el impuesto? Porque está... No, señor, usted tiene que comprar gasol, en este momento, usted tiene combustible a 140 pesos. Pero usted bajaría, como Julito, a 104 pesos. Si se lo quitan a todo el mundo. Si se lo quitan a todo el mundo. Hay que buscar menos dinero, entonces, para subsidiar. Claro, y además, además, viene la papa, el ajo, la cebolla, el arroz, el pollo más barato. Bajaría todo. ¿Por qué? Que hay un subsidio que el pueblo pagaría, está pagando. Entonces, ¿qué debe hacerse con el sector de transporte? Vámonos a sentar. El sector de transporte es uno de los que más genera empleo en este país. Oye, claro, pero es el más maltratado. Porque fíjate cuál es el problema con el sector de transporte. Que nosotros somos contestatarios. Y somos el único sector en República Dominicana que queda combatado. Entonces, ese es el problema que quieran acabar con nosotros. El caso mío. El caso mío es un caso sencillo. ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy oposición al gobierno? Yo al gobierno lo que le llevo es solución. El problema es que el gobierno se deja confundir. Yo le llevo solución gratuitamente, sin pagarme, sin nombrarme, sin darme nada. Y le llevo solución. Y hasta le digo a dónde está el dinero. ¿Para qué resuelve el problema? Otro que no le dice a dónde está el dinero que van a buscar para llenarse la barriga y los bolsillos. Se lleva más fácil de eso que llevarse de mí. Entonces, yo quiero un transporte organizado. Yo quiero un transporte en este país que está la solución a la vuelta de la esquina. Porque es que yo le he planteado. Óyeme. Decirte a ti que yo le planteara al presidente de la República en el 2012 dos pesos por cada galón de combustible. Para que aquí no conchara un carro. Oye, para que no hubiera un carro conchando. Y oye cómo fue. Es una sugerencia de Onésimo González, de Ángel Segura, de Miciades Pérez Polanco, Antonio Marte, de los técnicos, todo. Consensuada, con Juan Obieres, con los camioneros, con todo, para deschatar ese país. Primero, cuatro grandes terminales hacia afuera de la ciudad. Ya se juntaba el gobierno nunca con nosotros para hablar de eso. Segundo. Pero pusieron los dos pesos. Claro, está en cinco y medio ya. Entonces, Antonio, ¿tú te crees que el gobierno va a renunciar a ese manejo? Espera, ahí es que vamos. No va a renunciar. Entonces, ¿qué sucede? Esos dos pesos fue un peso para mantener la infraestructura, camino y carretera para los peajes. Eso fue así, como usted y yo estábamos hablando. Presidente, entonces un peso, porque como yo exijo tanta carretera y camino en el país, debe haber un fondo para eso, para dar bacheo a la carretera. Por eso es que usted ve que yo me he opuesto a la vaina de los peajes. Pero es porque hay un dinero. ¿Qué hizo el gobierno? Manda la ley, la reforma fiscal en el 2012. En esa reforma nos pone a nosotros 25 centavos. Y se lleva 1,75 de esos dos pesos. Ahora, de acuerdo a cómo va aumentando el combustible, por cada galón de combustible, ya eso está en 5,50. Y nosotros seguimos los 25. Ahora dijo el gobierno, tienen mil millones. Pero no es que no lo ha dado, que hay mil millones. Yo le dije, no, son 1,760 con 25 centavos. Pero es para mí el dinero. No, señor, no, yo no tengo un carro de concho. Yo lo que quiero, oye, que quede claro país, es que hacer las situaciones más fáciles en este país, organizar esto, que aquí no haya un carro de concho, que ese carro de concho lo compremos al chofer, con el derecho que tiene para que no haya propuesta. Y ven, debarátame ese carro, chatáramelo ahí. ¿Qué tú quieres seguir? Tiene 8 mil dólares. ¿Qué tú quieres? ¿Ser transportista o ser un taxista organizado a través de un sistema? No, yo sigo siendo taxista. Pues vaya y cómprese un carro nuevo, de un solo color, de un solo, para dar seguridad al país, de un solo color. Póngalo ahí. Pero no me conche. Entonces vienen los autobuses. ¿Qué es lo que el gobierno tenía que hacer? Único y exclusivamente. Crear infraestructura. Una ley y la calle exclusiva para los autobuses, como la tenemos en Guatemala, en Bogotá, en Chile, en cualquier de estos países. Entonces, la propuesta en la mano de la solución desde 2012. Seis años discutiendo una ley. Y después que llevamos la ley, aprobada la Cámara de Diputados, con este diputado, Tobía Crepo, con Onésimo González, con estos grandes técnicos de transporte, malos, prácticos, como nosotros, los conocedores. Oye, aprueban la ley en la Cámara de Diputados. ¿Usted sabe qué hizo el gobierno? Fue a la multilobio. La dejó morir. ¿Para qué? Para buscar un equipo de empresarios, supuestamente que querían participar en el transporte, para modificar, modificar la ley, yo solo en un cuartico. ¿Qué eso va a traerte a ti? Como consecuencia, problema. Porque yo quiero la ley, pero yo quiero la ley que Tobía Crepo sometió. Pero Juan Ovieres quiere esa ley también. Pero los camioneros quieren esa ley, todo el mundo quiere esa ley. Una autoridad única en el país del transporte para que desaparezcan todas las autoridades. Que realmente lo que hacen es crear problemas, crear caos, buscar problemas entre el mismo sector de transporte que hay una sola. Entonces, nosotros queremos un orden en este país para que no se nos entiende. Y el caso mío, que soy un inversionista, porque fíjate una cosa. Aquí la gente entiende que Antonio Marte tiene un carro que pasa un peaje. Que Antonio Marte tiene un carro. Yo no tengo un carro público. Mi negocio es autobús interurbanos, galope largo y carro de taxi. Solamente. Pero la creación de esa ley dejaba fuera 42.000 vehículos fuera, aparte del sector turismo. Otro tollo. Y yo le dije al presidente, no hágase disparate, que le doy gracias a los canales, a los que me han invitado, y el presidente pudo entender, se iba a meter en un tollo con un decreto. No lo haga, ya no haga más instituciones, no vamos a crear un empleo. En esa forma vamos a hacer cosas para dejar un regajo al país, de que usted hizo un buen transporte en este país. Yo estoy dispuesto. Oye, mejorito, yo quiero que el presidente nos ponemos de acuerdo, porque yo quiero un buen transporte en este país. Pero ¿por qué el transporte interurbano y el turístico son totalmente diferentes al disparate del urbano? Yo estoy metido de cabeza. 100% de transporte turístico y 100% de transporte interurbano lo dirige CONATRA. 100% de todas las grandes empresas, desde Caribe, Metro, Terrabuas, Terrabuas, todos nosotros somos un solo núcleo, CONATRA. Porque fíjate qué es lo que sucede. A veces nosotros vamos y decimos CONATRA, pero que CONATRA tiene un poder y un no, es por el que nosotros no supimos organizar. Para usted entrar CONATRA, pero usted tuvo que poner su matrícula de su guagua a nombre CONATRA. Óigame. Y eso fue subiendo y subiendo. CONATRA se preparó en esa forma y todo lo mismo. Pero ¿por qué el urbano es un desastre? Un disparate. Por tanto, por tanto, porque aquí es que se concentran las autoridades que más dirigen el sistema de transporte. Y hay solución. Hay soluciones. Yo la tengo. Yo la tengo la solución. Yo resuelvo el problema urbano de este país. Lo resuelvo. El que nos quede interurbano lo resuelvo. Sin que quede en mano de CONATRA. Pero déjame decirte. Porque vas a crear una institución que tú vas a ser presidente de la República. Pero no, no, no. Es que va a participar a FENATRA. No va a participar. Crea un monopolio. No, no, no. Jamás. Que participe todo el mundo con lo que tiene. Todo el mundo con lo que tiene. Y vamos a cambiar. Y el Estado sería regulador. Es regulador. Pero con un consejo de nosotros como estamos en Bogotá. Que ahí es un consejo. El ayuntamiento dirige. Pero usted lleva el autobús. Pero usted trabaja y cobra por ese autobús. En el mes. Entonces es lo mismo. El gobierno puede regular. Y de esas 5 o 6 instituciones que tienen que ver con el transporte. ¿Cuál tú eliminarías? Todas. 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 Y con el metro. Y con el metro. ¿Qué harías? El metro no vino a hacer nada. El metro lo que vino fue encarecer la vida de pobre más. Óigame. Y ejemplo le voy a dar. Villamella. De la parada de. De Mamatingó. De Mamatingó. A la universidad. A la universidad. De punta a la universidad. O sea yo te cobraba 30 pesos. 15 minutos. Correcto. En Guagua. Guate allá. ¿Qué pasa? Ahora usted está pagando 120 pesos. Usted tiene que pagarle a Metro. Y tiene que pagarle a nosotros. ¿Y qué es lo que le hemos propuesto al gobierno? Vamos a ser la alimentadora. Nosotros queremos trabajar en la alimentadora. Crear las alimentadoras. Para unificar a un pasaje. Para que nada más sea un solo pasaje. Para que sea un solo. Perdóname. Quiere decir que si yo estoy en la barquita. Con una alimentadora. Me ponen en la Máximo Gómez. Pagaría. No, no, no. Te ponen en la feria. Te ponen en la feria con un pasaje. Y cambian nada más. Entonces los atarricos te pondrían en la feria con un pasaje. Entonces lo que estamos diciendo. Una unidad. Una unificación. Pero para eso. ¿Y quién le pagaría a ustedes esa parte del pasaje? La tarjeta prepago. Ahí se divide. Debe el mantenimiento del vehículo. El vehículo que trabajó, que lo transportó a usted. El metro que lo transportó. Se va dividiendo. Y eso va cayendo a una cuenta automática. No, no, pero es verdad. Llévame el paso. Una persona que vive en la barquita. Que va a coger el metro. Que va a hacer una transferencia con el mismo valor del pasaje. En la Máximo Gómez. La estación que está ahí después del atingó. ¿Va a pagar un solo pasaje? Un pasaje. ¿Cómo se va a dividir ese dinero entre ustedes y el metro? El pasajero compraría una tarjeta. Una sola. Una tarjeta. ¿Y quién divide esos cuartos? ¿El gobierno? El gobierno. Y te da una parte a ti. Ajá. Lo dividen por partes. Va a haber un sistema. Un fideicomicio. Que le va cargando al chofer. Ahí le salen los cuartos de chofer. Que el chofer puede. Y en la noche. En la cuenta. Y retirar. Automáticamente. Entonces. Eso es lo que. Eso es lo que. Hemos dicho. Entonces si el Estado Dominicano quiere solución para el transporte urbano de este país. Tiene la solución. No está opuesto ni Juan ni nadie. Pero que se nos respete la inversión que tenemos. Tienen que respetarnos. Porque es que tenemos demasiado. Millones de pesos ajenos. Ajenos que no son de nosotros. Que son dinero ajenos. Que nos lo dan a crédito para que lo paguemos. ¿Qué beneficios tienen ustedes? Además de renovación de flota. Exoneración de vehículos. En renovación de flota. Y combustible. Además del combustible. Y las exoneraciones. ¿Qué otro beneficio tiene? Ocho días. Cuarenta pesos menos el galón de gasol. Ocho días. Cuarenta pesos menos el galón de gasol. Para el transporte. ¿Ocho días qué? Ocho días nada más. Veintidós días. Yo debo comprar combustible al mismo precio que usted lo compra. Ocho días. Cuarenta pesos menos. Una tarjeta de bono gas. Para el veinticinco por ciento de los choferes. De concho. De concho. Para el veinticinco por ciento de los choferes. De tres mil cuatrocientos cincuenta pesos. Y eso. Esas estaciones de gasolina. Perdón. Que venden gasoil. Del que ustedes le dan. No. No es que venden. Los asociados tienen derecho. Mi guagua. Pueden echar en el tanque que dice FENATRANO. Que le diré. No, no, no. Yo compro gasoil más barato. En unas estaciones que me echan gasoil más barato. Que el gasoil de ustedes. No, no, no. Eso realmente. Al salir de aquí te puede llevar. No, no, no. Eso es importante. Eso es importante saberlo. Porque el caso de nosotros no lo hacemos. Entonces no son ocho días. Son más de ocho días. No, no, no. Ocho de ahora. Pero déjeme explicarle una cosa. Don Julito. Pero ahí está la. En cada estación de esas. En cada tanque de esos. Hay dos inspectores de industria. Ajá. Que dirigen eso. Esos tanques. Que si ellos aceptan eso. O en fin. Como usted llegue. Como se lo echan. Que yo sepa. No. Pero tendría que ver. Cómo lo hacen. Cómo se logra eso. Porque ahí hay dos oficiales. De industria y comercio. Que a menos que usted no se comporte con ellos. Cómo se lo van a echar. O ellos lo van a certificar. No entendí eso. O se lo venden fuera. Ahora bien. No, yo lo que te estoy preguntando es. Frente a Callacoa Country Club. Frente a Callacoa. Donde está el cruce. ¿Verdad? Que tú entras al club. Pero enfrente de la autopista. Ahí hay una bombita. Que te vende gasoil. Cuarenta pesos menos. No sé. Una gente que te echa combustible. Ahí de gasoil solamente. Ahora. Déjeme decirle una cosa. A veces. Yo no le puedo. Hay algunos que lo pueden vender. No le puedo. No le puedo decir. Ahora mismo. Yo sin subsidio. Sin en este momento. Sin subsidio. A mí me están dando. Treinta y cinco pesos. Menos y galón. De como está en la venta. Ajá. Sí señor. Ahora. ¿De dónde sale ese combustible? Robado. Ah bueno ya. Acabamos con eso. Robado los choferes. Que cogen el tanque. No. Que el chofer no lo puede hacer. Señor. Ese combustible. Va a un tanque. Ahora. Yo le pregunto. Es que van de cantidad. A mí me venden. Tres millones de galones. Dos millones. Un millón. Cuatrocientos mil galones. Es que un chofer no lo puede vender. El señor. Eso es. Del que viene. Si te quitan a ti solo. A ti solo. A Conatra. A Hubiere. Y a Peralta. El subsidio. Solamente a las tres centrales. ¿Cuánto subiría el pasaje? Bueno. Habería que sentarse. Pero podría subir. Pero sube más de 40 pesos. En alguna parte. Puede subir. En otra parte no puede subir eso. Por ejemplo. El transporte urbano. Yo te puedo asegurar. Es urbano que yo digo. Yo te puedo asegurar. Que mínimo. Mínimo. Entre los carritos públicos. Y los autobuses. Mínimo. Sube 10 pesos. Mínimo. 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 10 pesos es mucho. Para el usuario. Demasiado. Para el usuario. Demasiado. Mínimo. Subiría. Pero. Y el interurbano. Podría andar entre 40 a 50. O etcétera. Pero. Una pregunta. Que tú debes tener. Porque yo vi que estoy en una oficina bien organizada. En esa oficina. No hay algún estudio. De cuánto. Los usuarios. Los usuarios del transporte. Urbano. Gatan en transporte promedio. Al día. Hay un estudio. Porque allá. Hay buenos técnicos. Y ahora. Van a haber mejores técnicos. Porque. En los próximos días. Ya. Vamos a crear. La cámara. De. Comercio de transporte. La cámara de transporte. Ya. La vamos a dejar. Constituida. Donde formarán parte. Solamente los empresarios. Los que. Tenemos empresas. Formarán parte. Vamos a decir. Con otra. Como institución. Será una. Fenatrano. Como institución. Será otra. Los camioneros. Pero habrá las cámaras. Para. Que la va a dirigir. Un empresario. Que no va a ser yo. Seguimos hablando. Con Antonio Marte. Después de la pausa. Seguimos conversando. Con Antonio Marte. Antonio. El transporte complicado. Un poquito complicado. Pero usted lo conoce bien. Cuando usted dice. Yo sé cómo se resuelve. Y yo me pregunto. Todo el disparate. Porque ahora estamos en la época. De todo un disparate. ¿Cómo usted maneja un asunto que más? Mire. Comenzó con la misma muerte de Trujillo. Ahí cogió a la guerra. Le compró a Cuso García. Todos sus carros. Se los repartió a los choferes. Y más nunca hemos perdido el miedo al profesional del volante. Sí. Porque así era que ustedes. Esa operación no se ha visto. El profesional del volante. Realmente. El transporte. Porque lo volamos muy rápido. El metro. Yo creo que era un orgullo de aquí. Y me dijo que eso encarece. Mira. El metro. Yo tengo. A veces posiblemente. Se vea. ¿Por qué la gente se monta en el metro? Si cuesta andando. No, no, no. Se monta en el metro. Porque si nosotros salimos de punta. Un ejemplo. Te estoy poniendo de punta. Y te dejamos la parada de mamá. Te trajimos de punta. Te dejamos ahí que tú abueles de metro. Puedes 30 pesos. Entonces nosotros salimos de punta. Te lleva el agua. Entonces te lleva. Ahí tú pagas 30 nosotros. 30 metros. Serían 60. Vuelve para atrás 120 y antes. Usted lo hacía con 60. Es lo que estoy diciendo. Miren. El metro fue calculado. Sobre una base de 256.000 pasajeros diarios. Eso se hizo en mi oficina. Mi Andino Peña. Donésimo González. Misia de Carraco. En mi oficina. Oye, cuando la línea 1 de metro. ¿Qué debiera hacer? Porque a veces yo me quejo, Olito. De que hacen los libros. Dicen la historia. Y no me ponen a mí. Deben ponerme. Porque yo fui parte del primer consenso del metro. De cosas. Porque yo nunca. Pero si tú eras parte de ese consenso. ¿Por qué no opinaste que debió ser Boca Chica o los Alcarrizo en vez de Villamella Universidad? Porque se comenzó con la línea 1. Tenía que ser este o este y no norte y sur. Y se comenzó por ahí. Porque era más barato. Más corta. Sí. Más corta la ruta. Pero ¿qué pasa? Que todo lo que se dijo fue lo siguiente. El metro va a salir junto con la alimentadora. Usted recuerda que vinieron a hablar muchísimo disparate de eso. Que ya eso se olvidó. El metro va a salir junto con la alimentadora. Para nosotros. Lo único que le falta. Va a salir el metro. Lo único que le falta a usted es ese alimento. Pero ja. Pero esta semana la onza. Hace un mes la onza cogió 50 guaguas y esa era la alimentadora. Y la autodieron para otra cosa. No le miente la onza que se ponía en el viento. La onza le pueden meter 150.000 autobuses. Saque la cuenta cuántos autobuses han dado. Valle cuenta los autobuses. Eso es un barril sin fondo. Sin fondo. Eso no tiene fondo. Y un pasajero en onza le sale al gobierno por 70 pesos. Por 70 pesos. Sale. Sale. Pero yo quiero que usted me cuente. Un autobús. Cuántos empleados. Divida los autobuses que hay. Y saque la cuenta de cuántos empleados hay por cada autobús de onza. Entonces. Señores. Un estado. Un transporte. Una empresa. No puede funcionar así. A eso es que se le tiene miedo. Que creemos una empresa mixta. Y que el gobierno quiera. Y ya meterlo a usted a la nómina. Si usted va a estar ahí haciendo una vela. A mí no hay quien me cobre. Haciendo una vela. A mí hay que reportarme cuando yo veo un empleado que me está haciendo gusto. Tiene que llenarme una hoja. Y decirme que hizo las 8 horas del día. Las 8 horas del día que usted hizo. Usted no tiene botella. Yo no. Yo no pago botella. Pues para eso me la cojo yo. Yo. Lo mío no se lo puedo regalar a nadie. Entonces yo digo una cosa. Onza tiene que funcionar. Es así. Onza tiene que funcionar como una empresa. Porque. ¿Qué es lo que Onza hace? Competir con nosotros. Así si es bueno. Ya son exonerados. Gómez exonerada. Vehículos sin pagar un chele ni placa pagan. Empleado pagado. Empleado pagado con la nómina de allá. Así si es bueno competir. Entonces. El gobierno lo primero que debe pensar es. ¿Qué está haciendo malo? ¿Qué está haciendo malo? Para que le busquemos solución a esto. Porque es posible que de aquí que estemos aquí a aquí que cuando venimos a ver. Todo el mundo salimos ganando. Y damos el mejor transporte. Pero el gobierno no quiere. Digamos una cosa don Antonio. Cuando usted era candidato a senador. Vino y se aceptó en este mismo día. Y nos habló de un proyecto. De los autobuses. Auspiciosos. De construir autobuses o chasis de autobuses inicialmente. En la frontera. Acogiéndose a la ley de desarrollo fronterizo. Que califica perfectamente para su fin. Industria no existente. Mano de obra intensa. Capital intenso. Ese proyecto se cae porque usted no ganó la senadoría. No. Fíjese que sucede. Usted sabrá. Que los chinos no son como los dominicanos. Como otra gente que entiende fácilmente. Los chinos allí creían. Y siguen pensando. Él no lo sabrá. Él no era pro-chino. Que yo. Siendo senador. Lo voy a representar como los representados. A ellos. Y va a haber garantía. Ahí se iban a abrir zona franca. Y se iban a abrir la ensambladora. Todavía la ensambladora tiene todas las posibilidades. Por eso ya vinieron. Hace como dos semanas. Con eso usted lo iba a traer a ti. Posiblemente firmemos para comenzar en E18. Kilómetro 18. Detrás de Conatra. Pero no con la misma cantidad. Sino comenzar a ensamblar autobuses. ¿Qué pasó ahí? Ellos van a ensamblar lo que usted les compra. Sí. Nosotros teníamos un proyecto más amplio. Nosotros teníamos un proyecto. Que usted tenía un autobús. Está de tal lado el chasis modelo 95. En ese chasis que usted tiene. Podríamos traer motor. Utilice el chasis suyo. Y hace la carrocería. Y el autobús. Más barato. Más barato. Tenía que salir al autobús. Ese era el concepto que nosotros teníamos. Ahora, Conatra. Es el negociazo porque la onza le va a suplir como 10.000. Ya así que tiene abandonado ahí. Entonces, Conatra. Podrían no ensamblar esos autobuses. Conatra que tiene tantos autobuses. Podrían ensamblando los autobuses. Por ejemplo, aquí ya están los de Bogotá. Que yo tengo, por cierto, ahí. Cuando tú pases, te voy a mostrar dos autobuses. Colombianos. Que ya aquí ellos quieren asociarse con nosotros para ensamblarlo aquí. Ya me mandan lo contrario. Ya incluso están ahí. Pero, ¿qué pasa? Riete, ¿cuánto cobraron de impuestos por ese juego? Entonces, para que tú no tengas posibilidad. Danilo a nosotros nos quitó todos los impuestos de los vehículos. Yo debo pagar 100% de los impuestos. Yo debo pagar 1.700.000 pesos. Y 2 millones por cada autobús. Y por una placa, 700.000 pesos por un autobús público. Entonces, ¿por qué tú nunca vas a ver un autobús nuevo en el transporte? Es obligado. Tienen que seguirse moviendo en disparate. Porque aquí nadie va a pagar 2 millones de pesos para meter un autobús nuevo a conchar aquí. Entonces, el gobierno tiene que entender todo eso. Y si el gobierno no tiene buenos asesores en materia de transporte, no va a lograr muchas cosas. Entonces, yo le digo al gobierno, ojalá, ojalá, que esos ministros cercanos al gobierno no los sigan. ¿Cómo te has llevado en estos últimos 14 años con Diandino? Diandino y yo somos amigos, pero es que no pasan de ahí los asuntos. Somos amigos, pero Diandino se quedó en el metro. Pártate. ¿Qué Diandino vino a resolver? Porque por eso es que yo me apuesto a la Intran a través de un decreto. ¿Por qué? Porque lo mismo que se creó, vamos a decir, la OPRES, fue para que toda la oficina funcionara. Aquí hay una sola ley, Julito, de transporte, que es la ley 7600, que es la ley de ESCAL, que ningún decreto la puede absorber y tiene como 42.000 vehículos, más de 42.000 vehículos. Entonces, por eso es que yo me opongo a un decreto, habiendo una ley. Vamos a hacer una ley, para que esta ley asuelva la otra y nomás tenemos un solo organismo de transporte en el país. Y tú verás que va a haber solución. Y el gobierno resuelve problemas sin un peso. Solamente, pero la gente de Acero Estrella nos dijeron a nosotros, Estrella, que en menos de tres meses tenían los corredores exclusivos para los autobuses, y en menos de tres meses... ¿Y qué tenía que ver Acero Estrella con un corredor? Como contratista, no, el grupo Estrella. Ah, para hacer el corredor. Hacer los corredores, se lo daba crédito al gobierno, y que eso fue cuando Leónel Fernández, y nosotros teníamos los autobuses. ¿Un corredor exclusivo, eh? Varios, exclusivos. Por ejemplo, 27, la QN de la... ¿Quién circularía por ahí? Los autobuses. Solamente, carros públicos, no. Como estaba antes, que era solamente la onza que circulaba, pero... Que quedó un poco, la onza solamente, y a contraria, pero que quede toda perfectamente, no malo, solamente esos corredores. ¿Viste cómo se debarató eso? Entonces, las iniciativas buenas, no hay por qué desbaratarlas. Lo que debe es seguirse. Porque eso decía Jale Germa. Yo estuve muy de acuerdo con Jale Germa. ¿Por qué? Porque venía con ideas, se sentaba con nosotros en una mesa, y decía, aquí no nos vamos ahora, hay que buscar qué comer, aquí hay día entero. Y ahí flotaban las ideas todas, estos sí, estos no, estos sí, estos no. Y de ahí salieron buenas ideas. Porque nunca se trancó y dijo, ustedes son los autores, y con ustedes hay que sentarse. Y le vamos a buscar solución. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Se hizo todo, lo desbarataron. Se murió Jale. Se murió, y se murió el mismo Toyo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Los créditos están todos. Antonio, pero volviendo atrás. Si esa misma, es ese mismo ensayo que ustedes hicieron a kilómetro 18, que tuvieron que pagar impuestos para traer un vehículo, y nada, eso les quitó viabilidad. Se hace en la zona franca de la frontera, esos impuestos no hay que pagarlos. Siéntate con 30 y pico que tiene ese Consejo de Fronterizo. ¿Tiene 30 miembros? 36, creo que son los 35. Siéntate. Julito, siéntate con ellos. A discutir un proyecto de desarrollo fronterizo. Hay que ser senador. Si lo logra, si lo logra, te entregaré la placa de reconocimiento de Galadón de República Dominicana. Si lo logra, pues tú te crees que fue hacia ahí. Tú no sabes los rebalones que hay ahí. Eso es para no hacer nada. Por eso parán, porque aquí hicieron algunos empresarios de aquí. Cuando vieron que la fábrica de plástico, cuando vieron que la cola real avanzó, le hicieron así, ¡pum! Y toda la materia prima de nuevo le dieron en el cuello. Producir un litro de cola real es más caro que producir un litro, de Coca-Cola. Claro que sí, porque ahora tú tienes que llevar la materia prima, tráela desde aquí, llévala, paga, llévala a Santiago Rodríguez de nuevo, regresa la bebida en camiones otra vez para atrás. Óyeme, es peor. ¿Y por qué son líderes? Solamente. ¿Por qué son líderes? Porque no le están cobrando solo el ITV. Es lo único que no le cobran. Entonces prácticamente no hay desarrollo. No se puede desarrollar. No puede haber empleo. Entonces, aquí en este país hay que facilitar la creación de empleo, señores. ¿Y por eso tú querías ser senador? ¿Para eso? Yo creía que lo lograba. Yo creía que podía lograr. Pero hubo un grupo de senadoras que lograron la ley. Ajá. Y después que hicieron, levantan la mano como payaso al fin, aprobando, quitarle todas las concesiones que le daban a esa fábrica. Porque es que no piensan. Tú sabes que son, hay muchísimos de esa gente que no tienen cerebro. Porque yo te voy a decir una cosa. Pero tienen carteras. El problema. Carteras sí tienen. A mí lo mejor fue que no me dejaran llegar. Lo mejor fue que no me dejaran llegar. Porque conmigo había un proyecto ensayado para el desarrollo de las empresas aquí. Aquí iba a haber empleo. Aquí iba a haber de todo. ¿Por qué? Porque yo iba a ser un gobierno. Yo iba a ser un senador de verdad. De verdad en una provincia para desarrollar una provincia. Porque una cosa que yo llevo para una provincia, yo llevaba, era un proyecto de ley que yo le decía maquinaria. Donde las 32 provincias pudieran tener su presupuesto ellos. En el presupuesto, el presupuesto viene. ¿De cuánto es? De 100 millones de pesos. ¿Cuánto le toca a Santiago Rodríguez? Uno. Póngaselo ahí. Ese millón de pesos, mándelo para allá. Vamos a discutir qué es lo que vamos a hacer con el millón de pesos. Ahí no habrá carteras malas. Ahí habrá que tener equipo. Lo que yo llevaba. ¿Cómo tú elimines el gobierno? No, no se elimine el gobierno. El problema es que cada provincia tendrá su cuarto. Cada provincia. Pero volviendo a la ley. La ley se aplicó mal porque cola real no calificaba por esa ley. ¿Por qué no calificaba? Porque había un servicio, el mercado estaba satisfecho con los refrenos. Esa ley era para desarrollar empresas como la que tú propones, que no están instaladas en el país, que generan exportaciones y que generan trabajo. Como los camiones, como la de agua. Aquí no hay ningún incentivo. Pero la cola real fue a producir, es más, si cola real cerrarse a la meta. En Santiago Rodríguez, el pueblo debe tener una puesta enrollada y cerrada. No hablemos, Antonio, de lo que pasaría hoy. Una aplicación incorrecta de la ley. Yo entiendo que cola real incluso beneficia a la sociedad porque produce un refresco más barato que los otros. Claro. En términos concretos, su refresco está ahí en los tramos más barato que los otros. Toda la población se beneficia de eso. Pero ese no es el fin de esa ley. El fin de esa ley es el desarrollo. Como ellos compiten con una capacidad instalada, que era lógica y completa, se han frenado la aplicación de la ley. Y los senadores que la propusieron se han enredado o lo han subsidiado para que se enreden. Posiblemente. O ambas penas a la vez. Y la situación se ha pasmado. Pero que no se han desarrollado ninguno allí. La fábrica de cemento. La dos tenían capacidad instalada en el país. Entonces, tú no puedes en un país de 50.000 kilómetros tener dos regímenes impositivos para trabajo semejante. Esa era una ley, entendía yo, dirigida a propicia de empresas como la que tú propias. Y Capellán está en esa ley o está en Haití. Capellán es más inteligente. Cuando la regla de origen, el origen de los productos fue condicionado por el Derekafta, ellos encontraron un vericueto en que operando en Haití, así sea parcialmente, podían evadir eso. O sea, aquí se estaba trabajando con hilazas traídas de China. El Derekafta no permite que tú trabajes. Las reglas de origen establecen que tú tienes que trabajar con hilazas que se producen en el Centroamérica y en Estados Unidos. En los países socios del Derekafta. En los países socios del Derekafta. Ese es su espíritu. Bien. Cuando se creó eso y se cayó la zona franca textil, que era la principal, Fernando Capellán se dio cuenta de que había un vericueto por el cual, produciendo parcialmente en Haití, él podía... ¿Y la hilazas de dónde? De China. ¿Y la está metiendo por dónde? Por Haití. No. Él la lleva a Haití. En Haití produce una parte, la manda para acá, para Santiago. Sí. Ahí la corta, la ensambla otra vez allá. Y por ahí se va a estar... Entonces, escúchame, pero hubo ahora mismo un problema en México. Un millonario chino tiene el 10% del aluminio del mundo, lo tiene el lingote en México, para meterlo en Estados Unidos. Pero es aluminio chino y ahora se lo prohibieron. Sí, pero eso no tiene ni siquiera valor agregado en México. No. En el caso de Capellán hay valor agregado en Haití y valor agregado en Santiago. Pero él encontró un vericueto por el cual, es un hombre que está en su negocio y entendió por dónde podía entrar. No es patriotismo, no nada. Se puede confundir. Y tiene mérito, indiscutiblemente, porque ese es el papel del empresario. Meterse entre los vericuetos de la ley y encontrar su espacio. Antonio Marta, lo que no entiende, José, y tú se lo explicaste, ¿por qué hay que ser senador para hacerse empresa? No, fíjate. Se supone que un senador puede llegar y puede tener los contactos, las relaciones con el presidente de la República. Tú evades los 35 miembros siendo senador. Los 35 miembros de la comisión. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé. De que esa ley hay que modificar, hay que modificar. Déjame decirte una cosa. Ya a esa ley le quedan menos de cinco años ya. Menos de cinco años. Y lo grande de esa ley es que va a desaparecer. Porque nadie de los que están ahí, de esos que están ahí, van a levantar la mano a votar a favor de que esa ley se mantenga. Porque la mayoría de esa gente son enemigos de su misma provincia. Que no van a levantar la mano para el desarrollo fronterizo. Entonces, no habrá desarrollo aquí. Entonces, nadie que invierta. Nadie que invierta. Para tener una incertidumbre de que va a desaparecer la ley en cinco años. Es un peligro. Entonces, prácticamente, yo te diría a ti. Yo tengo el consenso y la capacidad de los amarros. De los amarros. Y sé cómo se amarra. Entonces, esa ley debe seguir. Y debe proseguir. Y hay que hacer lo que sea. Porque a qué desarrollo fronterizo tiene que seguir. Pero, Bartón, esa ley debe seguir definiendo claramente sus límites. Que se instalen empresas como esa que tú propones. Pero no... Y no como esa más. Porque yo traía zona franca a Santiago Rodríguez con ellos mismos. Porque, fíjate que... Para que usted piense bien qué son los chinos. Y le voy a asegurar a Julito. No sé si es dos. Te voy a invitar a China. En los próximos días. Para que vaya conmigo allá. Sí. Para que vaya conmigo a China. Lo voy a hacer público. ¿En barco es que no vamos ahora? No, no, no. Vamos en avión. Entonces. Pero ya tú consigues visa a China. Sí, pues yo viajo a China. Pues yo negocio con los chinos. Conatra... Conatra... Es una de las instituciones de República Dominicana que más crédito tiene en China. Conatra. Porque Conatra es una institución sindical. Pero una institución que se maneja como un poder empresarial. Se maneja organizado. Allí no sé, usted no puede estar dispalentando, quitando, haciendo, desbaratando lo que hay. Porque hay un consejo que supervisa todo. Entonces, nosotros compramos los vehículos a nombre Conatra. Ahora mismo estamos un poco jodidos porque el gobierno de Danilo Medina nos está cobrando el 100% de los impuestos. Y ya se han parado las importaciones. Antes con Leonel Fernández nos cobraban menos. Ahora, con Danilo se han traído un par de importaciones. Nosotros estamos traiendo autobuses ahora de 87 pasajeros. Vuestra puerta interurbana. Óyeme, de dos plantas. Autobuses. Míralo ahí en Afra. 87 pasajeros. Y ahora mismo viene una flotilla que va a tener 90 pasajeros. Y son de China. De dos plantas. Y de Brasil también. Entonces, no es que yo defiendo a China. El problema es que China tiene demasiada potencia económica que este país tiene que explotar. ¿Y ese crédito es tuyo o del país? No, ese crédito es mío, de Conatra. Ese crédito... ¿Y hasta ahora qué volumen de operaciones tú has hecho con los chinos? Lo que yo quiera tener, don Julito. Mira, yo en China traje mil cincuenta y pico de carros de un fuetazo. Después autobuses... ¿Esto no fue de Corea? No. ¿Cuánto quedan de eso? ¿Eh? Todo. Todo. Y los yundales también ese con Corea. Porque nosotros tenemos crédito en Corea también. Los autonatas. Correcto. Pero en China nosotros podemos... Si yo quiero mil millones de dólares... Tengo mil millones de dólares en autobuses. Miren, ellos dijeron el problema es Santo Domingo. Lo resolvemos de esta y de esta forma con los autobuses. Se lo vamos a dar siete años. Solamente no queremos ni dinero, nada. Quieren una tarjeta prepago para que dinero ese banco nos transfiera a nosotros. Única y exclusivamente. Bien. Antonio Marte, gracias. Y que siga teniendo éxito y no nos vote. No, no, no. ¿Cuándo vamos para China? No, no, no. Va a ser pronto. Está bien. Tú vas en este listado y ahora. Está bien. Gracias, Antonio. Bueno, pausamos y seguimos con el doctor Balcácer. ¿Qué corte lleva tú allí? 15 así, empresario amigo. Estoy inscrito ya, Pacino. Ajá. Gracias, pausado. Gracias, pausado. Hola.